¡Aguantame un segundo! ¿Vos querés verdaderamente dar la batalla cultural? Suscríbete a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. Son 154.441 personas, titulares no validados, van a suspenderles temporalmente, no hicieron el trámite, están suspendidos estos planes, hasta tanto no validen. Maru, 154.000 planes potenciar trabajo que van a ser suspendidos temporalmente por no haber podido validar identidad. Había que validar datos ante el Ministerio de Desarrollo Social en los últimos días, era una validación digital, recordemos que todo se da en el marco de este análisis que está realizando el gobierno respecto de los planes sociales y les voy a contar ahora qué es lo que va a ocurrir con esta gente. Entonces son 154.441 personas, titulares no validados, van a suspenderles temporalmente, no hicieron el trámite, están suspendidos estos planes, hasta tanto no validen. Recordemos el Plan Potenciar Trabajo son más o menos 30.000 pesos que se dan en mano, a cambio tenés que hacer una especie de contraprestación que puede ser estudiar o trabajar. Entonces van a pasar a cobrar, suspendido temporalmente, van a cobrar el 50%, unos 15.000 pesos. Después van a pasar a cobrar cero, van a dejar de cobrar. Y en 60 días, y esta es la última formación que tenemos, se van a dar de baja esos planes. Es decir, quedarían por el momento poco más de 1.200.000 personas cobrando el Potenciar Trabajo, que igual es una cantidad muy grande de personas. Si los representáramos en un sindicato, tendríamos el sindicato de la calle, que es el más grande de todos los sindicatos, el que tiene más afiliados. Y entonces, estas 154.000 personas, le voy a leer el número exacto, 154.441 personas, van a estar suspendidas, en tanto no validen de manera digital sus datos ante el Ministerio de Desarrollo Social. Esta es la publicidad que podemos ver en televisión, que la pasan constantemente, que hay que sí o sí renovar o validar los datos a través de la web. La intención, ¿cuál es? De darles la mitad del dinero. ¿Que se den cuenta aquellos que no se dieron cuenta, que están cobrando menos y vayan a quejarse de algún lado? Exactamente. Que haya, obviamente, un llamado a atención, ¿no? Y recordemos que si en 60 días no regularizan la situación, no validan, bueno, se estarían dando de baja estas personas del Plan Potenciar Trabajo. Todo en el marco de esta revisión integral que está haciendo el Gobierno, con el que tuvo, ¿sabes?, alguna marcha atrás, ¿no? Porque en diciembre recordarás que tuvieron que dar marcha atrás respecto de estas revisiones que hicieron junto a universidades para ver qué pasaba con las personas que reciben el Potenciar Trabajo, si estaban trabajando, si estaban estudiando. Te acordarás de Mariana, por ejemplo, la chica que se autodenominaba Planera, que recibió el Plan Potenciar Trabajo y que decía que no trabajaba ni estudiaba. O sea, finalmente con esos casos dieron marcha atrás. En este caso lo que hicieron fue abrir una especie de instancia de validación digital de identidad y de lo que cada uno hace. Bueno, finalmente esta cantidad de personas, 154.441 personas, no hicieron la validación digital y es por eso que se les suspende el plan. 50% cobran hasta dentro de 60 días. Si no regularizan la situación, se caen del Plan Potenciar Trabajo. Había en un momento, se había hablado de un número bastante alto, yo no recuerdo cuál es, la verdad, de esos planes que estaban en situación irregular. Recordemos que esto fue el pedido del exministro que dijo, bueno, habló con la FIP y también estaban... Están FMI también ahí metidos, claro. Estaban haciendo un contraste de los datos y dijeron, bueno, tantas personas están en situación irregular. Le habían dado de baja a un porcentaje mínimo, creo que si eran 200 y pico, le habían dado a 2.000 nada más la baja y después se dieron... Y no pasaron de ahí y después pidieron esta revalidación. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¿Esto es así? ¿La crónica está bien hecha? Exactamente, es así. También hubo intervención judicial en aquel momento, ¿te acordás? Porque no podían cobrar los planes algunas personas. Bueno, se calentó un poquito la calle, hubo que salir a cubrir esa situación. Ahora esto no tiene que ver con... Obviamente puede tener que ver con situación irregular, pero tiene que ver con un proceso de validación con titulares no validados ante el Ministerio de Desarrollo Social. 154.000 personas que no validaron su identidad de manera digital ante el Ministerio de Desarrollo Social y por eso esta suspensión. atención con lo que puede llegar a pasar, obviamente, en la calle en estos próximos días, porque no es una noticia que va a ser muy bien recibida. Y son 154.000 personas que van a estar cobrando la mitad. Exactamente, es una advertencia por ahora. Regulariza tu situación, valida tu identidad y en 60 días vemos. Se puede dar marcha atrás todavía con esto. Muy bien. Gracias, Sofía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!